¡Gracias! 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 ¿Con quién se andarán paseando, Chaparrita? ¡Salucido! Aquellos ojitos verdes ¿Con quién se andarán paseando? Ojalá que me dejen verte Aunque se de ese cuarto Dicen que cuando sospechan Aquellos ojitos verdes Esos de alto en la vida Porque todavía me quieres ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están? Esos ojitos que hicieron sospechan ¡Ay, ay, ay! No cantar Esos ojitos que no nos puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Sé que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Con despertar Esos ojitos que hicieron sospechan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con despertar Esos ojitos que no nos puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! A ver mis amigos de la banda fantástica Si nos aguantan tranquilo Mis amigos de caballo Si nos desalojan a plaza Porque nos vamos con la última onda de compromiso Y se viene al conde Jalisco Sobre los lobos de este toro Que lleva de nombre El petardo Mis compas de los tarascos Siempre sacando unos nombrecitos raros Es lo más bonito Aunque ya tienen enfadados Domingo 15 En el Rancho Imperial Promociones y gandero y cervezas Faya Jalisco presenta Capitano y Tanofe El papá de los bolitos